Se está gestando la segunda edición de la Copa Ciudad de Pinamar. Que casi como la primera, vino como, no de regalo, pero así, con un envión medio raro desde otro lado, porque era un torneo que al final se suspendió y con una semana, con esta cuestión de darle el torneo a los chicos, porque estaban ansiosos y estaba todo medio organizado, se armó ese torneo igual. Y en este caso, pasó algo parecido, pasó que con lo bien que salió el año pasado, mucha gente al ver el flyer, te cuento que hoy, todavía hoy, no invité a nadie, porque yo estoy muy atrasado con cuestiones personales, no invité a nadie. Y ya duplicamos con los mensajes que tenemos de escuelas que se quieren anotar a los participantes del año pasado. Bueno, pero por algo cayó de regalo también, ¿no? Consecuencia de un trabajo que venís haciendo fuerte. Sí, ¿sabés qué? Quiero yo, consecuencia de juntarnos con, no sé si la palabra es la gente adecuada, o tener un acierto ahí, porque no conozco un montón, que tal vez no nos estamos perdiendo, pero sí, te cuento esto, dentro del mundo del karate, pasa que el karate está muy dividido. El karate, lamentablemente, hace mucho tiempo que no es uno solo. En Okinawa sí es uno solo, acá en Argentina no es uno solo. Tal vez tenga que ver esta cuestión de lo que se dio el año pasado y lo que se da este año, tiene que ver con que nos juntamos, tal vez, referentes, o no tanto, no sé si somos tan referentes, pero sí representantes del karate que quieren hacer las cosas por los chicos, que tal vez dejan, ponen la otra mejilla o dejan de lado algunas cuestiones para y por los chicos. Segunda edición de la Copa Pinamar, ¿para qué fecha? La fecha es el domingo 8 de octubre. Y todavía no invitaste a nadie. Todavía no invitamos a nadie, ya tenemos al doble de participantes del año pasado, una cosa que no existe. Vamos a investigarla para que siga sucediendo. Y una particularidad del torneo que queremos seguir manteniendo también es que no sea un torneo interminable. Los torneos de karate están llenos de torneos que terminan a las 10 de la noche. Invitás a las familias, entran a las 8 de la mañana, calientan. ¿Para qué? Para nada, porque están sentados y 10 horas después se presentan. Y todas las familias ahí esperando. Entonces, para mí, que el torneo este que va a iniciar, que va a comenzar a las 9 de la mañana, termine después de las 3, 4 de la tarde, para mí es un fracaso. Así que después te cuento, después hablamos, pero me pongo tanta presión en eso que hasta te lo cuento, te lo digo, lo expongo y va a estar en la invitación. Que tenga más gusto a poco que a mucho. Para eso se necesitan muchas áreas, muchos jueces, porque duplicamos los participantes. Bueno, duplicaremos las áreas, los jueces, para terminarlo en tiempo y forma y que la gente pase el día y que no esté ahí clavada, que el otro día tiene que trabajar, ni hablar los que viajan. ¡Gracias!